Hoy, la cumbia que está buena Y todas las estrellotas Puras estrellotas, puras estrellotas Iniciamos ahora ¿Cómo se llama? Pincheletrota Dice de Brooklyn, venimos Al pala llegamos, son la banda charlatana Ya nos reportamos, sonido Jensi Latifire de Abrito Carlos Para el loco, el huevo, el puro Brooklyn, Mario, hoy con magia Dice una bala, un rosario Todas las estrellotas del éxito Toda la banda de Andayo Venga para el Sol, Rack, Príncipe Sleepy, Smokey El Magnito, el Blaine, Sombra y OS Para Juanito, Terco, Terco Emilio Bravo Tander, Italia La Sosa, Capulí, Cabarón Chantillo Tom y Jen Uno, dos Andresito Todos los que faltaron Y todas las estrellotas Ese maldito Y Todas las estrellotas del éxito ¿Qué pasó? Échale sabor Un saludo para Chilasca Y suga de Botamoros, Puebla Vente locos hoy ¡Hala! Échale sabor Ya llegó Marquito Favlé Toda la maldita mugre y más mugre Para Cáser, Rufo y Pionichalá, Willy Líber Queso, Ardilla Gemelo, Caguamo Calamardo, Santa Lucía San Isidro, William Tepec Locos, Líber Tudú Pollo, Tello, Gocora Ya quise la pesadilla Al contigo, Magia San Isidro, William Tepec Toda la mugre Y más mugre Échale el paso de la guitarrita ¡Eh! 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 ¡Venga los sabores! ¡Que repiquen los sabores! Dice, ya venimos, ya llegamos ¡Rifando y controlando! Toda la banda domina Ya se apagó, mija ¡Ven el sabor! Hay que apagar la luz Dice para Puebla, IBC, Clascar La muñeca inseparable, Forever Para Camarón y Sur Amor, Alish Para el Cucho, Jax FC Jesuna, Catepec Angie García Y todos los magníficos En la cumbia, Aragán Limpia Para Brisas Fofito Agadito, Luqui, Guapa Ahora la niña del barrio Marifer Niña Fantasma, Jerry Y la furia letal ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Estamos iniciando Buenas noches ¡Venga el sabor! ¡Venga los sabores! Dice, Mendoza Te damos la cordial de la bienvenida La llegada de los triunfadores Nunca se olvida Doñitos de por vida Para Palin Axito Darwin Soy los morros Chó por los pepe Chuy Tabicho Ojos Flory Para Mabú Tanque Guacamayo Chuchín Buda Para Gorno Tito Tusa Cholito El caballo Espaire Lalo Para Benito Botas San Antonio Lapa Guerrero Con la UDK Contigo Magia Magia Dice Vamos a bailar Dice Me gusta la droga Y el sexo Me fascina Porque somos Los meros Congelones Inalcanzables Del sabor Ya presenta en tu cabina Guío DJ Nando Chino Uli El Silva Para Iván Solar Torres Esteronova Dice Enchanga Vicky Hoy Que suene con el cloro Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Ea Ea La cumbia buena Dice Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Loco Muy loco Lido Ese que me muera La familia mexicana Corona Apoyo, rapero Tadio Chon Vicky Para Kiki Rona Lindo Loco Lengu Toda la 27 La mugre Y más mugre Chalán Violín Rufle San Isidro Wilotepec Santa Lucía Wilotepec Magia Vamos a bailar Todos los magníficos En la cumbia Rojas 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 La hermosa Angie García Ocho Lo más de chino Jerry La famosa Mane Luisito La noche Laichado Llovas Es el primo Por el oso Lluvi Vera Erwin Rómez El inquieto Vázquez Ayer Vicky Cumbia Eso damas y caballeros Así estamos iniciando